Asia, África, América, Europa, Oceanía, la élite mundial del Tecondo Pulse en Tunga, del 6 al 9 de diciembre, séptimo campeonato mundial de Tecondo Pulse 2012, cinco continentes en un solo lugar, Colombia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Primero puesto, Joré. Segundo puesto, Joré. Segundo puesto, Joré. 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 ¡Gracias! 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 La edad de Estados Unidos. Equipo más grande en el desarrollo de las habilidades 5 de feces. ¡Sumer! ¡Gracias! 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 Y Colombia, el ha entre todo, y una organización para los isólogos. ¡Gracias! 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 Y en este año me agradecerles el espacio donde el deporte puede ser aprendido y aplicado las características necesarias para formar a nuestros hermanos. ¡Gracias! 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 En nombre de Tumca y Colombia, agradezco a los deseos de ser mundial y hacer la presión de este nuevo partido a la OEU-DF, al nuevo presidente de la violación mundial del deporte, Chum Chum. Y muy agradezco a la OEU-DF, al presidente de la violación nacional de Cómodo, doctor Mano Pizón, por permitirnos hacer el exceso de una realidad a nuestro rector. En ese sentido, hacemos oficial la consultación de la OEU-DF, para hacer un centro de alto requiriendo el hipotista de la OEU-DF. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!